Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, probar que dados A, B y C pertenecientes a Z enteros, tales que A divida C y B divida C, y el máximo común divisor de A y B es 1, entonces el producto de A y B divide a C. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto. Vamos a ver que se cumple en este caso. Bueno, consideremos por el enunciado que si A divide a C y B divide a C, eso equivaldrá a que existen dos números tales que C sea igual a A por S, por ejemplo, y C sea igual a B por R. Ahí lo tenemos. También, por ser coprimos A y B, me dice que existen otros dos números, pongamos X y Y enteros, tales que 1 es combinación lineal de A y B. Vale, pues tengo estas dos condiciones. Claro, si yo a la igualdad de BZU la multiplico por C, tendré lo mismo. Ahora, observo, C por A por X más C por B por Y es igual a C. Si yo agrupo, daos cuenta que C es B por R, por lo que hemos visto anteriormente, pero C también es A por S, con lo cual puedo sustituir en la igualdad y tengo B por R por A por X más A por S por B por Y igual a C. Claro, ahora es suficiente con asociar A y B y sacar que A por B por B por R más A por S por S por C es igual a C. Sacamos factor común A y B y llegamos a la conclusión que íbamos buscando. A y B divide el producto. A por B divide. Porque R por S más S por Y es un número entero. Consecuentemente, C es un múltiplo de A y B. A y B divide a C, que era lo que pretendíamos demostrar. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.